Ojo Ventana Pizarrón Panza Jamón culo Lomito Salame Lom Persona Pisa Paragua Perfecto Es esta joven estudiante Ella es una enfermera ¿Qué te traigo? También se pueden hacer preguntas incondicionales. ¿Te casarías sin el acuerdo de tus padres? ¿En qué país te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría vivir de grande? ¡Estoy de. Adiós 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 Gracias por ver el video.